Más vamos, vamos a romper, no hay tiempo pa' perder. De la disco pa'l motel, más mala que Anabella. Baila y todo le hace un coro, te deja marcado como el zorro, no pierdo mi tiempo besoro, todo me lo gasto, no ahorro. Más chica, más chica, más chica, turbo nitro en la máquina, siempre pa'lante, nunca pa' atrás, aquí estamos duros, somos global. Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Más chica, 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 más chica. Calienteaste en la nevera, en la cima sin escalera, la sensación de la favela, salió a romper fronteras. Las mujeres como yo que no se quitan, que de lejos se identifican, siempre están cuando las solicitan, más chica que yo soy tan chica. Representa tu bandera, que música de nueva era, a mí me dan pedo donde sea, machuca que estás que se quema. Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Machica Move. Machica crack, Machica, machica óич and wey, m Train Aero. Machica, machica Májica, machica. Machica, 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 machica,machica. Dale lenta el golpe avisa, mi no conoce Yulissa. Vengo con la buena vibra Con J Balvin, con Anita Machica, machica, machica Turbo Nitro es la máquina Estamos en vivo, mami, ya tú sabes ¿Qué hubo? Dale, vamos a machucar Machica, 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 machica 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 J Balvin J Ana Anita Aruba con Sobo Nero One Love Sous-titrage ST' 501 J 가지 lanza Sobo Nero J Τ J J Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.